¿Esperamos que estos bandidos nos aparezcan en Bucaramanga y no hacemos absolutamente nada? Es la pregunta que se hace el gobernador de Santander Juvenal Díaz frente a la falta de respuestas del mecanismo de monitoreo y verificación y las mesas de diálogo por presuntas incursiones de grupos al margen de la ley en el departamento. El hecho más reciente, un panfleto al parecer de la FARC-EP en el que decretan toque de queda y otras disposiciones a municipios del Magdalena Medio. Al otro día tenemos un panfleto, el panfleto pues las autoridades están verificando su autenticidad pero dada la cercanía con esa aparición de los bandidos donde colocan la pancarta pues genera preocupación en la población civil por eso nosotros una vez más le enviamos al mecanismo de monitoreo y verificación a la mesa nacional de diálogo para que no respondan desde allá cuál es la intención de esos bandidos, si pueden andar como Pedro por su casa porque mañana nos aparecen en Bucaramanga y las autoridades no pueden hacer absolutamente nada. No hemos tenido respuesta, por eso seguimos insistiendo a que nos den respuesta de eso porque es una preocupación de la comunidad y de nosotros tener una respuesta y también que nos digan si son los bandidos del ELN o si son otros bandidos para que se tomen las acciones respectivas. En Puerto Wilches el Ejército Nacional se comprometió a colocar un pelotón de soldados profesionales a llevar una unidad de fuerzas especiales, a llevar parte del GAULA para mirar lo de la extorsión y lo de esto del plan pistola y también se comprometieron a reforzar con un vehículo blindado del área y con una unidad motorizada. La Policía Nacional se comprometió a aumentar el personal de inteligencia y se requiere mucha inteligencia y la Fiscalía Nacional abrió una noticia criminal específicamente para el caso de la aparición de estos bandidos ahí en Puerto Wilches. También quedamos de dentro de un mes reunirnos para mirar los efectos de las medidas y qué más se tiene que hacer en ese sector.